Al juro frente a los fans que nunca vamos a terminar. En un video sale Belinda y Christian expresando el amor que se tenían. Al parecer estaban en un en vivo ya que sus fans estaban observando todo lo que ocurría por tal motivo. En un momento, Belinda dice que nunca podían dejarse ya que sus seguidores estarían muy tristes. No podemos terminar, ¿ves? Hay corazones rotos. Vamos a prometer que no vamos a terminar. Mientras hablaban Belinda y Nodal, la cantante le diría que por favor lo jurara, que prometiera que ese amor, que esa relación jamás iba a acabar, que ellos permanecerían juntos para siempre. Nodal lo que hacía era responder que eso nunca pasaría. Júralo frente a los fans. Este es un juramento muy importante. En un momento, el cantante responde que haría un juramento en el lugar donde se encontraban y frente a todos sus seguidores, y que nunca esa relación se acabaría y que seguiría junto a Belinda. Hago este juramento frente al ritual y frente a nuestros fans que nunca, nunca vamos a terminar. Por lo tanto, Belinda esperaba que de verdad Nodal cumpliera ese juramento y que nunca lo rompiera. En ese instante, Nodal le respondió que así iba a ser, pues él quería pasar toda su vida junto a ella y quedarse con ella. Están, sí, ¿no? Yo me quiero quedar contigo para toda la vida. Belinda por fin rompió el silencio tras la separación con Christian Nodal. Por supuesto que no la está pasando bien. La cantante, pues, aseguró que iniciaría una nueva etapa concentrándose únicamente en su estabilidad. Sabemos que el único que había hablado era Nodal, mientras que la cantante guardaba silencio, pues estaba pasando por un momento personal algo complejo. Sin embargo, por fin llegó la respuesta que tantos estaban esperando a través de su red social de Instagram. La cantante publicó un corto mensaje, pues en el que se dijo completamente triste por la reciente separación con Christian Nodal. También agradeció a sus seguidores y pidió que por los próximos días la energía conjunta sea dirigida al respeto para los demás. Añadió que únicamente se concentrará en buscar la estabilidad tanto espiritual como profesional. Belinda dejaría el siguiente mensaje. Belifanzi, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida. Y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duvelé y mucho. Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente. Cierro este ciclo aprendiendo que el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no f***se, sino afirmarse. Ese día el amor será para ella como para el hombre fuente de vida. Después de tanto tiempo, estas fueron las palabras que Belinda compartió. Ya sabemos que el primero en hablar sería Nodal. Además, el comunicado que dio el cantante remarcó que estas serían las únicas declaraciones que realizaría sobre el tema y no quiere que le estén preguntando nada al respecto. Bueno, ya conocemos la postura que tienen los dos cantantes sobre esta situación que ocurrió. Y pues, si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones, búsquenos y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue todo por el día de hoy en Famous Class Up. Nos vemos en el próximo video.